Música Se pisa y te digo, se ve, la pisa de ni importado Veina la jeta al cabo, la santa y con el ejército Música Oñando japi con debeta y por intero pintero Ayer veron un pepura, el manejente y el ejército Coriago unite con tienda, marico millonaria A esta agua y yo mavo, la santa y con el ejército Música Música Eñera aque con agüe, el cami a mi ope de laña Dere yo ye pucapama, dere piña y picondé Anile ñera ante seto y ceja y salomita me Música 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 Música